¡Hola a todos! No os preocupéis Yo me crie en esta zona Así que no tendremos... Vale, no tendremos... Esperad que me da la risa No tendremos... No tendremos problemas para atravesar Iga Vale, sí Quiere decir que nos espera un comité de bienvenida Con helados y flores y todo el roño, ¿no? Doy por hecho que no va a ser así Aldea oculta Aldea oculta Uy, veo... Veo vinculaciones en el radar Hum... Se suponía... No, va a ser un codado por aquí cerca En el otro lado Bueno... Y bien... Y bien... Mira, se lo sabía que aquí... Estaba petado ni ya Ya, ya, ya... Ya, ya, ya... Es que detecto a los enemigos, pero no los veo Ahí está Ese no sé por qué no lo vi Venga, venga Venga, venga Venga, venga Excepto del arco Bueno, es una pena que se me hayan acabado Aquí tengo un arcabuz Pues un cañón Unas trampas Ya tengo Vale Tengo dos Kusarigamas equipadas ¿Cómo es eso? Creo que tengo una mejor Me voy a ir Vale Bueno, pues esta ahí Muchísimas gracias Aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Empezó a dudar de qué parte estás He pillado desprevenido a un ninja, tío ¿Qué es esto? Vale, ya venía por aquí No sé por la tumba ¿Qué? ¿Estaba aquí y yo no lo he visto? Y esa es toda la ayuda que me vas a proporcionar, ¿verdad? Algo por lo cual, o sea Yo no habría llegado a esa conclusión por mí mismo Seguro que no En fin Puerta oculta, puerta oculta Puerta oculta, puerta oculta Hay como un nexo Mejor, mucho mejor Joder Sería maravilloso, pero no Bueno, pues nada Típica Típica área para pegar botas como un gili Hasta que encuentres... Oh, mira, era esto Qué divertido Y no lo había visto durante tres horas ¿Termina la pregunta, tío? No me hacía un fantasma What the fuck? Vale, desde aquí se ve claramente Que ahí hay algo Es más Parece una escalera ¿Dónde hay algo? ¿Dónde hay algo? Joder, que puta casualidad, tío Que he visto esto Vale, por eso ahora hay que acercarse a las paredes En el momento que no encuentre alguna salida y... ¡Vuala! ¡Oh, mira, pides! ¡Safune, Keremitsu! Y... aparezco aquí Vale Y esto... No, se abre de este lado, naturalmente Y este ha visto Habrá que venir a por el suelo también Porque seguramente habrá alguna trampa que yo no veré Mira, comeré, ¿verdad? No me digas que esto es uno de los... Nexos Tío Tengo un poder de predicción de mierda Increíble En fin ¿Se puede saber por dónde, coño, me he caído? No, 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 pillo Pensaba que era un agujón en el suelo Me cago en su puta madre Bueno Ya que veo que es totalmente inútil ir por la espalda Pues... Veamos, cara a cara ¿Qué tipo ya? Madre mía Madre mía Madre mía Madre Madre mía ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno, bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía, tío! ¡Cómo odio a estos hijos de puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, veneno de cicuta O lo que sea Eso Buena Madre mía Que cosa más salvaje Madre mía Bueno Sigue quedando el mamón de arriba Ah No solo es una pared oculta Sino que además se abre desde otro lado Vale, muy bien Qué chistoso, tío Bueno, pero por lo menos Yo tengo una pista Ok Entonces qué sentido tiene que ser una pared oculta Si veo perfectamente que se abre de vuelta En fin Una más por aquí Pues Vamos a ver Vamos a ver qué tal Vale Ahora hay que buscar más paredes ocultas Como esta Ay, mi madre Sí que hay un ninja ahí abajo Vamos a ver Vale, esta es la que era antes Muy guay Ah, ya Sí, 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 sí Ya son unidireccionales, eh, curioso Bueno Se encontrará en la salida, yo creo Cuestión es que el nexo está Justo aquí debajo Ya, ya lo veo Ya, ya lo veo Ya, ya lo veo Bueno, entonces... Santuario Kodama la vista Y Kodama también A ver, ese santuario Kodama Si no me equivoco Es en el que yo he empezado Ups, esto huele Esto apesta a trampa que te cagas No, vale, la cuestión es... Me interesa... No creo Sí, recargo magia y tal, pero... Al coste de revivirlos a todos, claro Vale, aquí Over and over ¿Cómo no te he visto yo allí, cabrón? Acá hay que ir con sumo cuidado Y si veo alguna tumba es porque alguien ha muerto Aquí en sí Ahí, pero la mitad bien Bien, ¿no? La posición elevada siempre es mejor para controlar. Otro santuario, mira, ¿dónde hay ahí? Otra piedra, es asquerosa. Vale, no lo veo, pero me lo marca. Fantástico. Fantástico. ¿Alguien más? Es buena idea ir con el marcador de objetivos para ir clic, 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 clic. Porque ese, por ejemplo, no lo había visto. En fin. Anda, mira. No, no lo había visto. No, no lo había visto. No, no, no. Ya decía yo Justo iba a decir demasiado bueno para Ok Ok ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Venga va tío Ha atravesado la viga Eh A ver se la va a venir a ti A ver la cadencia de ti Joder Ni que fueran a Gatling macho Aquí ya no me he dado Me la... Me la podría jugar Me la podría jugar, sí Pienso que la caída no es mortal De todas maneras hay un ítem que reduce el daño a las caídas Pero... No tengo elixir Bueno, teniendo el santuario aquí, si muero será pura estupidez Vamos a ver Es cierto, acabo de matarlo aquí Vale Ahora vuelvo... Es que por eso no quería yo Ay... Ay... Pero bueno, tío No había más por aquí Claro que sí Vale, a ver como planteo yo la situación esta Vale Está el objeto ese a ver... ¿Dodo, reducido el daño a las caídas, sin... ¿El ataque del viento? Solamente tengo dos Creo que hay un talismán que se puede preparar también con eso. Cuestiones, si yo pudiese lanzarle esto de aquí. Y darle, y darle. Fantástico. Si, no lo buscáis. No lo buscáis. Ahora, lo buscáis. No, no. Si. Ya no. Pero no. Sin embargo, si. No. Si, no. Si. Si. No. Si. Si. No. Bueno Ahora solo hay que volver a Subir Ya Hola Estoy pillando por la espalda Cabrones Como se han cambiado las tornas Muy bien Muy bien Muy bien Vale A ver si tengo alguno de los elixires Que... Creo que no Ah, sí Vale Pues... Venga, vente No sé qué camino tomar Un foso con pinchitos Francamente No sé cómo No me he caído Esto Antes de nada Yo estoy Digo, estoy detectando Esto va a ser divertido ¿Ah, no? Venga, tío Esto... Esto es muy rastrero Por favor Los estoy viendo claramente Va, no me jodas A ver, a ver qué sorpresa Ah, no, espera Que son cadáveres Pensaba que ya estaban vivos Uy, algo se mueve Muy rápido No sé si se extraña de cojones No De las putas katanas Es la medicina ideal para ellos Creo Vale Agujero en el suelo Qué demonios Es como si yo estuviese caminando en el techo Y el suelo ¿Cómo se llama eso? ¿La escalera de Herschel o algo así? Hay un dibujo Que son unas escaleras así Como entrecruzadas Y que pierdes el sentido de De la orientación totalmente Y eso es solamente un dibujo Arañas La estima de flechas que gastan Oh yeah Oh yeah Yo estoy en el jardín Come on Vale Yo estoy en el jardín ¿Qué es lo que se llama eso? ¿Qué es lo que se llama eso? La caída no la ha matado porque sonilla Vale Vale No puedo llevar más Hakudama de esas Pues habrá que lanzar algunas Coño se lo tenía equipado así Vale Arañitas ¿Qué decís? ¿Que hacen algo o que no? Bueno 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 Por lo menos hacen daño De fuego recurrente No sé si me está bien ¡Guau! ¡Guau! ¡Vamos! 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 ¿Y esto? ¿Puedo subir yo por aquí? No, ¿verdad? Bueno, entonces... Joder No me había dado cuenta de esto En fin Dos puertas seguidas 97.000 lanrita Bueno, el objetivo me lo marca por allí, pero... ¿Qué coño ha sido eso, tío? ¿Qué coño ha sido eso, tío? No sé... No sé... Parecía como que se recuperaba toda la puñetera casa Sembrado el mat... ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Cuánto se pasa? No sé... No sé... ¿Qué coño acaba de pasar? No sé... No sé... No sé... No sé... ¿En serio voy a usar el cañón de mal con este tío? Pues, ¿por qué no? Vale, vale, a lo que iba. Vale, vale. 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 ¡Qué coño! Es uno de las katanas que tanto me gustan. Bendito talismán de pereza, tío. Esta gente hace maravillas, oye. Vale, si hay arañas, cuento cuatro objetivos, solamente veo tres. El cuarto viene ahora, seguro. Una menos, para que no se preocupe. Una menos. Y... ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se ve. Eh... Sé que es ese ahí. Su puta madre, tío. ¿En serio? No se ve, tío. Tocos quiebra. Tocos quiebra. ¡Ah! Te encontré. No sé si es buena idea esto. Yo diría que no. ¿Qué quiero decir? Yo ya he hecho todo esto, ¿no? Vale. Veamos, esta es la trampita. Tiene agujero en el suelo. Vale. Vale. Así es. Vale. Vale. ¡Gracias! Un nivel 80 Cortado por Yoki ¿En serio? ¿A dónde coño tengo que ir? Desorientado es la palabra Aparte del interior de la casa Algo más ha cambiado Pienso que no Quiero decir que me deja de dar Pienso que me deja de dar ¡Fuck! ¡Corre! ¡Fuck! ¡Fuck! Bueno, se ha matado a esta gilipollas Y así que debería de coger Y orar Porque desafortunadamente no volverás Ah, sí, sí, puedo subir Puntos de ninjutsu Pero claro, con la habilidad Toda la zona me suben tres puntos Curioso No, no, no Es que por aquí y no por ahí ¿Dónde estás, cólera? No me creo nada Vale, las paredes ocultas ¿Cuál de las dos es la buena? Esta no se puede Y esta tampoco se puede Pues, pues, pues No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Menos mal que le he reventado la cabeza con él Vale, aquí esta pared oculta Y por lo que veo Y por lo que veo Justo aquí hay un Podama Que no sé ¡Uaja! Vamos a ver Uy, uy Uy, 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 uy Esto no va a acabar bien Os lo digo ya que no ¿Qué cojones? O sea, esto no vale para nada Ah, sí, sí Vale, vale, vale Vale, pues, colega Vale, vale, vale Vale, vale Vale La cuestión es la cuestión y el concepto es el concepto A ver si... Ya claro de por dónde iba Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale 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 Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!